Necesita cubrir sus muebles de terraza, necesita protegerse del sol en la oficina, ya esos rayos del sol cada vez que va pasando el día le molestan, pues vaya con los expertos de Decoralón. Tiene una cantidad importante de cortinas para todo tipo de lugar y uso. Las cortinas que tiene Decoralón, materiales durables, lavables, tiene toda capacidad para diseñar, para utilizar en cualquier área, no importa el tamaño que tenga su casa, su oficina, su terraza, el asunto es proteger los muebles, es protegerle de los rayos del sol, es darle privacidad, es darle a usted la comodidad de estar en su casa con la iluminación que necesita y con la protección que también esto significa. Así que los expertos de Decoralón tienen para usted variedad de cortinas y diseños, con los colores durables y está pagando por algo que va a heredar, porque probablemente le va a durar toda la vida. Busque más en Decoralón.com para ver más diseños y enterarse y contactar a los expertos. Decoralón.com Buenos días Rafael, dice un WhatsApp. Repartan balones de fútbol en cada comunidad para promover el deporte por barrios y comunidades, eso ayuda. Aquí en San Francisco Menéndez, la población eso hace, para que los muchachos no aprendan mal los pasos. Pues sin duda, en algo ayudará el deporte y eso debería también ser fomentado en las comunidades. El problema de los parqueos en Santa Ana está creciendo. Ahora todo el mundo pone sillas, cajas, conos, burros, etc. para reservar frente a su negocio. Y ni la policía de tránsito ni la alcaldía hacen nada. Buenos días, no va con el tema, dice, pero el juzgado de familia de Santa Tecla no da abasto, pues tiene que atender a todo el departamento. Estoy esperando el avance de un trámite desde noviembre a la fecha y no camina. ¿A quién se le puede solicitar la apertura de más juzgados de familia en Santa Tecla? Pues eso le toca directamente a la Corte Suprema de Justicia. Continuando, dice, todo mundo hace lo que quiere. Vendedores cerca de la alcaldía tomándose las calles y los taxis frente a la alcaldía reservan espacio. Los empleados judiciales y el alcalde está peor que el anterior, dice. Veo que la situación es insostenible. Existen derechos humanos fundamentales que nos están siendo violados. ¿Será posible demandar con apoyo internacional para que nos ayuden a ordenar la casa? ¿Podremos demandar ante las Naciones Unidas? Pregunta este televidente. Las Naciones Unidas solo interviene a petición del gobierno y es quien tiene que solicitarle la ayuda. Ese es el problema. Por eso es que no viene la CICIES o algo similar porque no se le quiere pedir. Una cosa que no se menciona es que el pandillero reunido dijo que a los que no se alinearon tenían que darles gas y arena. Cuando perdió dijo van a arder Troya y efectivamente arde Troya que es el salvador. Considero, esto está muy largo, y entonces no tengo tiempo de leerlo todo, perdónenme. Pero dice, considero que es la oportunidad para un nuevo partido político en el cual hay gente joven que son los que podrían hacer los cambios para ya no tener estos delincuentes de políticos que tenemos. Pues podría ser, ¿no? La apertura de más democracia, porque la democracia se mejora con más democracia, más apertura, más partidos políticos. Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto saludarle. Sí, gracias. Es lamentable la situación de violencia. Y aunado a eso, pues nosotros en la colonia Matepec y Crediza, tenemos el problema de que tenemos que atravesar otras colonias, por ejemplo la Santa Marta, que es de pandilla contraria, y la policía y el Citrán nos han bloqueado la salida del bulevar del ejército. Cuando se hizo el proyecto original, se pusieron semáforos y pues todos creímos que íbamos a tener acceso al bulevar, pero no es así. Los bloquean y cuando ellos quieren nos dejan pasar y si no, pues hay que ir a dar vuelta hasta Plaza Mundo o ver por dónde uno se va a parir al centro. Eso es mi intervención. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Son todos los detalles que hacen al ciudadano en su vida más complicada y qué bueno que lo podamos denunciar. Esto es lo que tiene de objetivo este programa. Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto. Quería opinar algo respecto a la ciudad del país. A ver, le escuchamos. Yo oigo que hablan y hablan y hablan, pero no se ha puesto a pensar de que lo que tienen que hacer es todos los jóvenes menores de 18 años quitarles los celulares porque son los que participan en la alincuencia. En las escuelas están estudiando y están posteando para que la policía no estuve. La policía entre, pero como si en la escuela están posteando, creo que será casi imposible. Lo mejor sería que todo el menor de 18 años quitarle el celular. Gracias. Gracias por llamar. Pues bueno, miren, medidas extraordinarias, ideas extraordinarias. Uno puede decir qué alcance podría tener esto, pero si eso es lo que se necesita, pues eso es lo que hay que hacer, es medidas extraordinarias. La población está poniéndolas y qué bueno que hayan esas ideas. No me parece descabellado frente a la gran problemática que tenemos. Hola, buenos días. Muy buenos días, Rafael. Un gusto saludarle. Igual, estaba escuchando en otros programas acerca del enjuiciamiento que le están haciendo a los militares. Ajá, ¿cómo no? Entonces, si los casos se van a reabrir nuevamente para abrir todas aquellas heridas, tendríamos que irnos más al pasado todavía, porque los españoles aquí en nuestro país y en nuestro Centroamérica, ellos fueron invasores. Lo consiguiente, ellos vinieron también a hacer matanzas de nuestros indios. Tendríamos que nosotros ir hasta atrás para poderles reclamar también y enjuiciarlos a ellos por todas las injusticias que vinieron a hacer a nuestros países y devolver toda la riqueza que se robaron también de nuestro oro, pues. Muy buenos días. Gracias por llamarnos. Ese es otro caso que no le hemos dado acá el mayor, digamos, volumen o tema de atención, porque ya está dentro de un proceso y veremos qué es lo que resuelve la Corte. Ahí están puestas todas las condiciones para que las salas o la Corte Plena pueda definir. Pero sí es muy importante el proceso, por cuanto, ojo, que es un caso en el que puede reabrirse de esa historia, de esa parte de la guerra o de las situaciones violentas que vive el país y esto podría reabrir otros. O hasta qué medida ese proceso puede llevarnos a abrir otros. El tema es que hay mucho de esto que al tocarlo, claro, genera todas las reacciones que estamos viendo y el problema en un país altamente polarizado y en violencia como estamos es la de no terminar. Yo creo que es bastante complicado. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafa. Un gusto saludarle. Hola, bolíme. ¿Cómo estás? Siempre he denunciado que la policía captura a los delincuentes. El problema es que cuando ya lo llevan al juez, ahí se negocia, ahí se va al vergo de billetes que paga la gente por sacarlo. Y los maderos tienen dinero. La corrupción está en los jueces y fiscales, Rafa. Ya no le busquemos más a esto. Buenos días. Claro, hay mucha participación de la solución en el sistema judicial. Buenos días. Buenos días, don Rafael. ¿Cómo estamos? También buenos días, don Rafael. Adelante. Denunciando también de que, ante la Corte Suprema de Noticias, que se ha investigado el señor viceministro de Transporte, que es un gran... tiene dinero hoy en día y en siete años ha hecho una plata. ¿Al viceministro de Transporte? Sí, el señor ese tiene plata ahorita. Le habla de San Salvador, le estoy hablando. Bueno. Perfecto. Perfecto, gracias. Ahí también se está pidiendo el análisis de las declaraciones patrimoniales del alcalde de San Salvador. Pues sí, si es que todo funcionario debe estar expuesto a eso. Y nosotros como ciudadanos, porque eso es lo que dijo la Sala de lo Constitucional, esa información es pública, se puede pedir, se puede investigar de todo funcionario. Así que, a esto no le veo yo mayores problemas, pero eso sí, que la población participe haciendo estas peticiones de información y dándose cuenta por sí mismo cómo los funcionarios están declarando sus bienes patrimoniales. Hola, buenos días. Gracias. Hola. ¿Qué opinas? Adelante, por favor. Sí. Hola, buenos días. Sí, buen día. El asunto es de que, como que ya nos estamos entreteniendo mucho en ver quién hizo negocios con los maderos y quién no. Ya sabemos que los dos equipos han hecho negocios. Sí. Entonces, lo importante ahora es combatirlos a ellos. ¿Qué forma podría ser de ya no tener tanto preso? Cuando se combata y hasta el tope, no hacer captura ya. Si combaten, ellos están combatiendo para matar a los policías. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Entonces, me pregunto, ¿el ejército hasta cuándo va a reaccionar? Pues, gracias. Gracias por llamarnos. Y vamos a switcharnos rápidamente al tema de los conos, porque tenemos en la línea al miembro del Consejo Municipal, al ingeniero Edwin Zamora, concejal de este Consejo Municipal de San Salvador, que aprobó esta normativa, esta ley para ir y quitar los conos. Muchas gracias, don Edwin, por recibir esta llamada. Un gusto saludarle. Gracias. Igualmente, Rafael. Muy buenos días a nuestros amigos televidentes. Pues, primero, muchas gracias por esa resolución que a iniciativa suya ha girado la Alcaldía. No sé si ha visto nuestro programa antes, pero ha sido una campaña muy importante para nosotros, el darnos cuenta que es una necesidad quitar esos obstáculos. Se agradece. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, don Edwin? Bueno, primero yo quisiera explicar, efectivamente, Rafa, el asunto es que nuestra capital está, llamémosle, congestionada por tantas situaciones que impiden el flujo vehicular y, en definitiva, la seguridad de las personas. Uno de los temas, y lo dijimos durante toda la campaña, era el tema de los baches, que ya se está trabajando en él. Y el otro tema importante es este tema de los conos. Vemos cómo personas particulares, a veces negocios, prácticamente se toman las calles, apartando parqueos y ocupando espacios que son públicos como espacios privados. Entonces, nosotros, en ese sentido, buscamos esta iniciativa y se le da una orden al CAM que vaya y retire todos esos conos que están tomándose los espacios públicos para así luego permitir que haya el flujo vehicular adecuado. Obviamente, como cualquier ordenanza o cualquier ley, hay que darle seguimiento y estar vigilante de que el CAM logre ser efectivo haciendo su trabajo. A través de las llamadas de denuncias a la alcaldía o a través de la aplicación Cibar, se puede denunciar situaciones cuando no se esté... El CAM ha tenido la oportunidad de verdaderamente retirar en algún lugar en particular, pero ellos ya tienen la instrucción, entonces le vamos a agradecer a la ciudadanía que nos informe donde hay problemas para que el CAM sea más efectivo. Y preguntaba el paso siguiente precisamente por eso, porque entendemos que fue aprobado esto el 4 de febrero, ya vamos al 17 de marzo y pues no hemos visto que cambie mucho a pesar de la orden girada. Entonces, ¿es el CAM o qué ha pasado que no le hemos visto aplicar la ordenanza o la decisión municipal? Sí, nosotros pasamos en consejo ese acuerdo y obviamente se tarda un tiempo en que se, digamos, que se publique, que se oficialice, que se formalice como está ahora y luego tenemos que ver que el CAM lo esté haciendo efectivo. Nosotros esperamos que a la brevedad suceda, pero como le decía Rafa, las denuncias a través de llamadas, las denuncias a través de los medios como el suyo y a través de la aplicación Cibar se van a tomar en cuenta. El compromiso de la alcaldía es que en un máximo de 48 horas una denuncia a través de Cibar se va a tomar, se va a resolver de cualquier tipo. Entonces, este es uno de esos tipos de denuncias que debe ser atendida en 48 horas. Muchísimas gracias, ingeniero Zamora. Gracias por atender la llamada y corroborarnos este proceso al interior de la alcaldía que es muy bueno para la población. Muy amable. Gracias por estar con nuestro programa y pues bueno, validarnos entonces. No más conos, no más obstrucciones al parqueo de todos en la vía pública donde sea legal y donde sea oportuno estacionarse y que todos empecemos a colaborar también denunciando y a presionar al CAMP para que ejerza. Hola, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Un gusto saludarle. ¿Sabe qué, Rafael? Claro, adelante. El problema de España con los militares, nosotros le podemos reclamar a España el gran problema cuando vino a matar la gente, los padres, los abuelos, en El Salvador y adiós a las viejitas, a las mamás, a las jóvenes, hay que cobrárselas ahora. Paz y buen día. Gracias por llamarnos. Vamos a ir a los WhatsApp, pero Marina creo que nos va a contar algo. Adelante, Marina. Mañana con 18 minutos, Rafael, y nos reportan a esta hora de la mañana un microbus con desperfectos mecánicos que genera tráfico en Alameda Roosevelt frente al Hospital Rosales. En la pantalla estamos viendo la imagen del microbus que está generando un fuerte congestionamiento y pues ahí obstaculiza también la parada de buses que está en la zona. ¿Es perfecto mecánico? Bueno, se le va a decir a lo que vemos la tijera y cuestiones mecánicas que pues hay que esperar que se levante el vehículo para poder habilitar la zona nuevamente. Gracias, Marina. En cuanto a otras opiniones de los televidentes en el WhatsApp, dice, Buenas, le aviso que habitantes de la colonia Dina de Montserrat se han tomado la calle principal en protesta. Es lo que Marina nos ha estado contando desde hace rato. O sea que hoy tengo 59 años y se puede robar y hoy el otro año es algo libre, algo ilógico. El preso algo está pagando. Sí, no va por ahí el tema. No es porque solo la edad se supone, ¿no? Que se está evaluando si tiene mayor de 60 años de edad y qué delito, etc. Los del FMLN nos quieren callar que no se opine de la tregua con Funes, pero como son los de otro partido hablan y hablan. No, señores, no metan a otros para tapar lo que ustedes han hecho. Dan pena, dice este televidente. Buenos días, lo que pasa es que el gobierno es un incompetente y no puede dirigir el país. Buenos días, don Rafa. El problema es que a todos los diputados les preocupa más la guerra política que tienen y no les interesa la seguridad. Los policías están generando odio hacia ellos. Te ponen esquelas sin mediar palabras y cuando andan ellos bolo manejando ni siquiera aplican la ley. Paran los carros y buscan cualquier invento para poner la esquela. Bueno, habrá algunos. Yo creo que hay que respetar la autoridad. La autoridad se tiene que hacer sentir. Miren, en otros países usted ni siquiera puede hablar con un policía cuando lo detienen para imponerle una infracción de tránsito. Nosotros aquí queremos no solo dialogar, nos damos el hubo hasta de insultarlo porque nos está poniendo la esquela. En otros lados ni siquiera se puede eso. Y sí, habría que ir no solo retomando el tema del respeto, sino que también hacerse respetar. Y si no es de la manera correcta, pues eso hay que denunciarlo. Buenos días, don Rafael. A los presos deberían de sacarle lucro, que los saquen encadenados a trabajar a favor del pueblo, que devengan la comida. Pues creo que algo se podría hacer. Medidas extraordinarias. Si queremos cosas extraordinarias, cosas extraordinarias. Lo que hacen ellos sí es extraordinario. Hay una nota en el diario Uno hoy que habla de la lavandería de dólares de la MS en el centro capitalino. Extraordinario. Pero así trabajan. ¿Qué dice esta nota? Que de acuerdo con las investigaciones hechas en octubre del año 2012, en adelante, finalizadas en febrero de este año, la CLICA tiene miembros que integran diferentes directivas de vendedores del sector informal. Entre ellas, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Informal. Esta asociación es la que aglutina la mayor cantidad de vendedores que tienen sus puestos en el mercado central, Sagrado Corazón y sus alrededores. Esta asociación cobra cantidades de dinero por representar a los vendedores. Este dinero es usado aparentemente por la misma asociación y por los miembros que conforman la CLICA con la finalidad de comprar armas de fuego, drogas, pago de abogados, para los miembros detenidos, entre otros, dice el informe de inteligencia policial emitido a finales de 2012, para que vean dónde andan ahorita y cómo no podríamos pensar en que esto es posible si estamos viendo en Honduras cómo han funcionado las cosas. Esta información es relevante para ver también lo extraordinario que del otro lado sucede. Hola, buenos días. Buenos días. Rafael, yo quería decirles que han habido unas personas que hablan de cobrar de España el proceso de la civilización no se puede detener. Acordémonos que esas fueron guerras de conquistas o de barbarie. Eso estaría como que yo le reclamara a mi abuelita o mi abuelito que no me hayan puesto a estudiar. Yo estudié por 50 y los procesos se van avanzando. Ahorita estamos civilizados y tenemos que aceptar las leyes que realmente deben de aplicar. Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Vamos a ir al tráfico, pero antes un par de llamadas más. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quiero hacer un comentario? Sí, por favor. Bienvenido. Bueno, ajá. Te espero en línea. No, adelante. Te estamos escuchando. No le hagas caso al televisor. Háblanos por el teléfono. Yo le quiero hacer una denuncia. Aquí en la alcaldía de mexicanos, la gente se ha tomado las calles para vender. La gente informal se toma las calles para vender y detrás de la alcaldía para entrar a mexicanos es un eje preferencial, pero ahí desde las 6, 7, 8, todo el día pasan camiones descargando, pasa la gente, se parquea. Yo solo hay un carril para poder entrar a mexicanos. Eso es un caos. La otra que quiero denunciar, que ahí en la escuela del 22 de junio hay un muchacho indigente que todos los días, a la hora que los estudiantes están entrando, él fumando marihuana. La gente que se parquea sobre la tercera calle Poniente les pide dinero y si no les dan dinero andan con unas piedras para poder quebrar los vidrios. Entonces, esas son las cuestiones. Y a la par, a veces a la vuelta están los policías, los del ejército y no le dicen nada. Entonces, ¿cómo es posible que ese hombre saque su puro de marihuana a cualquier hora? Y no le dicen nada a los policías. Entonces, solamente eso. Gracias por llamarnos. Antes de ir al tráfico, las dos últimas notas sobre el tema de violencia. Dos estudiantes fueron asesinados en las últimas 24 horas en La Escalón. Ambas víctimas, alumnos del complejo educativo Concha Viuda de Escalón, fueron tiroteadas en la misma zona. La policía está vinculando estos hechos a problemas entre pandillas. Y la pandilla, la Mara, también se está tratando de tomar y controlar la colonia La Cima 4. Los residentes más afectados son los que viven cerca de la comunidad San Patricio. Han sido asesinados a la fecha cuatro vigilantes privados en la zona. El plan de seguridad para controlar este sector inició el mes pasado. La vigilancia dice, pagan 300 dólares los residentes por un puesto policial en La Cima 3. Cámaras y computadoras también fueron entregadas por los residentes. Y mire la cantidad de conos que hay ahí, hablando de los conos en la foto que tiene esta publicación. A ver si la vemos. ¿Podemos bajar la imagen? Ahí mire usted, desde este lugar que no sé por qué está lleno de conos, pero este es el estrés de todos los días. Y encima de eso, la gente lidiando con el problema de las pandillas. Vamos al tráfico vehicular y volvemos con más de Así Estamos. Hay otro par de temas todavía importantes que comentar, como la situación fiscal, la situación financiera del gobierno en este momento. Aquí estamos viendo el tráfico vehicular y escuchando la música de Mr. President. La famosa Coco Jambo, desde Alemania. Esta es una banda de Eurodance. No llegó a los número uno, pero por lo menos estuvo entre los primeros 10 lugares en los listados de unos 15 países. Tuvo también una versión navideña esta canción. Ahí estamos viendo el tráfico en la calle El Pedregal. Difícil. El tráfico bastante complicado. No creo que hayan empezado a esta hora los actos de inauguración del Redondel, pero si no, algo de eso podría estar obstaculizando. Pero no es diferente a lo que hemos visto en los últimos días. Aquí tenemos el tráfico en el boulevard de los próceres. Complicado. Lo que dijimos, ¿no? Faltaban unos cuantos minutos para que se fuese incorporando más cantidad de vehículos a esta circulación y ahora está detenida. Las cámaras del tráfico SB también nos permiten ver otros puntos en vivo, como el boulevard del Ejército, que ahí lo tiene usted. Complicado también. Sigue siendo importante la cantidad de vehículos en este sector. Las cámaras del tráfico SB.com también las puede seguir usted desde su teléfono celular, desde su computadora, accesar a estos puntos. Y sería bueno que lo haga antes de salir siempre para ver más o menos cómo está la cosa. En la Jerusalén, así está el tráfico. También hay una cantidad importante de automóviles detenidos en la Jerusalén, buscando pasar la zona del Redondel de las Naciones Unidas. Así el tráfico en San Salvador, Rafael, estamos viendo exactamente a esta hora de la mañana el boulevard Los Héroes, donde está fluido. Llegamos ya a las 7 de la mañana con 28 minutos y también en el clima podemos ver en la zona central un poco nublado el cielo, pero también en Perquín se muestra todo lo contrario, sol y el cielo totalmente despejado. Rafael, también con esta información queremos recordarle a nuestra audiencia que nos puede buscar en nuestra página de Facebook, como así estamos. Denle like y ahí podemos compartir también más información. Gracias Marina. Y mire cómo está lo del puerto, la calle al puerto. Se ha vuelto un punto también bastante difícil para la circulación. No es tan sencillo entrar a la zona de Ciudad Merliot, ¿verdad? Desde este punto, pero tómelo en cuenta si va a salir de casa. Esa es la condición a esta hora. Y en el boulevard Constitución, la circulación también, aunque es fluida, está bastante congestionada a esta hora. Dejamos el tráfico un momento y volvemos para analizar más en Así Estamos. Al margen de todo esto, de la violencia, de qué medidas extraordinarias se pueden tomar, etcétera, claro, la situación más complicada está porque para todo lo que el país necesita, para toda la solución que andamos buscando, se necesita dinero. Y este es otro tema importante porque dinero se le ha dado al gobierno. El gobierno ha tenido un incremento en sus ingresos muy importante, pero todo el ingreso que ha tenido hasta ahora, pues, si bien se ha invertido en cosas que se cree son positivas, nos deja otra vez con la billetera con poquísima capacidad de pago. Entonces, aquí viene el problema para analizar. ¿Queremos más seguridad? Claro, hay que pagar fiscales, etcétera. O sea, se nos puso un impuesto, pero el impuesto nos está ajustando y ya lo empezamos a cutarrear para usarlo en otras cosas, en el tema de un megatech, que nada tiene que ver con el tema directo de la seguridad, que era la promesa de que ese dinero se iba a usar ahí, porque para el tema de educación hay presupuesto ordinario. Ah, pero el tema es que ya no hay dinero en ese presupuesto ordinario. Es parte del problema. El IPSFA, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, necesita dinero. Hace dos semanas y media se aprobó pasarle dinero del valor de subsidio del gas propano a Hacienda para que pueda pagar o pudiera pagar las pensiones del mes de febrero, pero ya no tiene para marzo, porque cada mes hay que pagar las pensiones de estos exmilitares o la gente que tiene el derecho a pensionarse del IPSFA. Y ya no hay dinero, se necesitan 30 millones de dólares que debería venir del gasto público de nuestros impuestos para el IPSFA, mostrando las dificultades financieras que hay. Y para que el tema sea analizado en su contexto general, nos vamos a ir a esta nota publicada hoy en Diario El Mundo, donde el Ministerio de Hacienda está urgiendo a implementar una reforma fiscal integral. Pues se ha tardado mucho en decirnos la verdad, el ministro. Y es otra mentira más, sí, pongámosla como debe ser, porque cuando se le preguntaba a este ministro, Carlos Cáceres, cómo iban las finanzas, la respuesta era todo bien, bien, muy bien, mejor que nunca, estamos con ingresos, tenemos la capacidad, etcétera, etcétera. Y ahora se nos está diciendo que los retos de las finanzas públicas tienen un plazo de 10 años y ahora se insiste en la necesidad de que el país tiene que realizar una reforma fiscal integral que incluya medidas en los ámbitos de gasto, ingreso y endeudamiento. ¿Qué hizo el ministro hace un par de, el año pasado, no es un par de meses, el año pasado? Firmaron un acuerdo para que le dieran 800 millones, se acuerda, de los bonos. Firmaron, hicieron un pacto, ¿qué incluía? Platicar de los ingresos, de los gastos y del endeudamiento. ¿Y qué pasó con la firma? La firma no valió nada. Se siguió endeudando, se siguió prestando, se obvió todo esto y ahora se nos dice que el tema fiscal necesita ese acuerdo. Lo necesita desde hace rato. Y en medio de esto, la promesa de que todo va a ir bien con las pensiones, perdónenme, pero la situación es bastante delicada. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Un gusto saludarle. Igual. Imagínese usted que estaba hablando de esos conos que ponen a la orilla de la calle, ocupando el lugar de parqueo, y nosotros nos damos cuenta que aquí en Mexicanos, un taller de motos que está sobre la calle al volcán, es propiedad del alcalde, y están ocupando toda la acera y el primer escarril de la calle para reparar motos. Lo último que nos han dicho es que ese taller es propiedad del alcalde. El mismo alcalde está violentando los derechos del peatón. El peatón tiene que salir hasta pasar casi al centro de la calle, exponiéndose a que lo atropellen. Entonces, ¿cómo es posible que un funcionario público ponga este tipo de negocios y abuse? Y eso, a nivel nacional, todo el que llega, el que es policía, comete un delito, y a ver si un civil lo puede capturar por haber cometido el delito, como lo dice la Constitución de la República. Allí en ese negocio, nadie puede llegar a reclamar, porque lo más seguro es que a la vuelta le puedan, como decimos, durgarmente llegar a la nuca a uno, porque allí automáticamente gente con color de delincuentes, se miran y llevan negocios que abusivamente le ponen hasta el centro de la calle. Muy bien, gracias por llamarnos, muy amable. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, te estamos escuchando. Adelante. Es bien importante que usted trate estos temas hoy, por ejemplo, con eso de los conos. Pero además, es bueno que usted trate el tema de la población, que teniendo los límites de la propiedad cerca de la calle, se toman los derechos de la calle. Le construyen un pequeño murito más adelante a la casa, con el tiempo, ahí construyen la vivienda. Cuando usted viaja por el país, que es a nivel nacional, hay una propiedad que tiene bien sola vivienda, y hay otra que está bien afuera, un gran montón de giseles, cuando es una sola parcela y tiene una sola línea. Miren, en nuestro país hay una cantidad de calles que son bien angostas, porque con el tiempo en las ciudades, en los cantones, en las comunidades, la población se toma las calles, se las toma del poco a poco, y cuando viene a sentir no tiene ni cinco metros de ancho a la vía. Es bueno que usted promueva esto, haga una investigación y se va a dar cuenta que en el país, hay muchas calles que hoy son angostas, y antes tenían otra cantidad de metros de ancho. Muy bien, se han ido robando el espacio, gracias. Para que el país también se ordene, porque hoy ya tomó, digamos, la iniciativa. Muy amable, gracias por participar de nuestro programa, excelente. Pues sí, esas son las pequeñas cosas, es que la corrupción, el delito, va creciendo. Empieza con alguien que se le permite robarse un espacio con un cono, y luego pues se roba la calle. Después de robarse la calle, busca llegar a la alcaldía, ser alcalde, y después se roba todo el dinero de la población, y etcétera, etcétera. Es decir, esa progresividad, nosotros no hemos sido capaces de identificarla, y a veces empieza con ese jovencito que está extorsionando para cuidarle el carro. Todo esto se nos ha deteriorado, y es producto de muchos años, pensando en muchas cosas en lugar de lo más importante. Y siempre empieza desde pequeño todo esto, y hay que ir a buscar esos pequeños detalles para resolverlo. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por el espacio, los felicito por su programa. A sus órdenes. Sí, con respecto a lo que dicen ahí algunas personas mexicanas, ¿verdad? Del taller de motos, y las cuestiones estas, los puestos están ocupados en la calle. Es cierto, y el muchacho también que se pone a fumar marihuana. Y no solamente él, también hay otro que anda huelando cine. Es un muchacho más alto, con locho, moreno. Ahí anda con el tapo, con cine, para arriba y para abajo, entre los mexicanos. Un ejemplo para los niños. Pero también fíjense que todos los puestos que están a la orilla de la calle en los mexicanos, porque esa gente tenía ahí adentro sus puestos, y no sé por qué se han salido, quizás porque no venden. Pero ellos están ahí en la calle y al quitarlo, se viera bien bonito, porque si nosotros nos fijamos, ustedes se fijan, donde era la alcaldía vieja, han quitado los puestos que estaban allí, y han sembrado arbolitos, hasta unos palitos de rube y todo eso, y se ve pero bonito. Y si hiciéramos, si no hiciéramos todo eso, en los parques de mexicanos, se viera excelentemente la ciudad de mexicanos, el centro de mexicanos principalmente, ¿verdad? Entonces, pero eso no lo hacen, es un montón de personas que están allí, es que no se pueden quitar, porque la alcaldía tiene problemas, hasta lo mandarán a matar, quizás, porque toda esa gente es extorsionada por los muchachos de la 28. Gracias por llamarnos, muy amable. Vamos a desahogar unos cuantos WhatsApp, porque tenemos bastantes. Dice, buen día, solo quiero que alguien me explique qué hacer en las próximas elecciones, porque ya vimos que todos los partidos son corruptos, no confiamos en nadie, todos nos mienten. Pues seguir presionando a que se depuren los partidos. No son malos los partidos, necesitamos partidos políticos, pero partidos políticos fuertes, sanos, transparentes, que le permitan al ciudadano ingresar, hacer carrera política adentro y que ya no sigan siendo los SADCB que seguimos conociendo. Don Rafael, buenos días. Quiero por su medio hacer del conocimiento del alcalde Nayib. Ya no aguantamos los que ponen cumbos, conos y piedras alrededor de las calles para vender, porque en alrededor del tabernáculo de la colonia Escalón, por ejemplo. ¿Cómo es posible que los soldados que hacen trabajos de seguridad, que les iban a entregar el bono, les están haciendo firmar una de 50, dos que es delante comida, o sea que les darán 100 nada más. Ah, les están cobrando la comida. ¿Será eso lo que nos quiere decir? No entiendo, pero habría que investigar esto. Buenos días, don Rafa. Eso es parte de la tregua, solo que en silencio de sacar a los reos, que es parte de lo que se les debe. Aquí en Morazán a los mareros los tratan como a estrellas de cine, no más le llevan una sesión de fotos y en dos horas están libres, dice el televidente. Buenos días, señores. Lo que sería que este gobierno deje, lo que sería bueno, me imagino, que este gobierno deje que el pueblo tome justicia por sus manos, ya que el gobierno no hace nada. Buen día, don Rafael. Le cuento que en la zona norte de Usulután, muchos ganaderos han vendido sus reces, porque ya da miedo ir a dejar los animales al potrero por la violencia, y los agricultores no harán milpa por temor a ser descuartizados en sus parcelas. Todos mis amigos se han marchado a otro país. Yo no me voy porque no puedo, dice el televidente. La situación se torna difícil, como hablábamos anteriormente en Calle Amos Serrat, pues se siguen manifestando por esta falta de agua en Colonia Dina específicamente, y tenemos más imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos. Habitantes de la zona se pronuncian y esperamos que puedan las autoridades correspondientes atender el llamado. La situación entonces se va complicando, me imagino, en la medida que avanza también en la acumulación del tráfico y las protestas de la gente por el agua. Gracias, Marina, por mantenernos ahí al tanto y contarnos esta historia. Buenos días, en que es que los mareos no han dejado salir... Ah, este es el mismo de las chicharras, pero dice, los funcionarios públicos son buenos para esquivar los temas que les incomodan. Este gobierno solo funcionarios salivosos tiene, no sirven para nada. Hola, Rafael Zacatecoluca, es ejemplo de alcalde colaborando con pandillas. Los mercados están llenos de ellos, pues ellos amenazaron para que entren a los mercados y hoy están al mando de esos de la alcaldía del FMLN. Pues, dice otro televidente, por favor, no lea lo de algunos aguacates, tratan de escribir, tienen su valor al intentar darse a entender. Muchas gracias. Pero todos, todos, como podamos hacernos entender, pues somos bienvenidos al programa. Buen día, Rafael. Desde este día, muchas autoridades se van a ir a tomar sus traguitos por las vacaciones y lo del estado de sitio no lo aplican por los turistas que vienen de vacaciones. Dice, acá en el país pasará como en Brasil. A los que negocian con mareros les darán fuero de lo que sea para que no sean procesados. Y cuando se unan los políticos y se unan al pueblo, entonces ganaremos, dice el problema de la violencia. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Mire, solamente para decirle que tomen en cuenta todas las penas que hay en el país, que no se estén sacando los trapos sucios, porque ahí son los criminales de Cuello Blanco y de FMLN y ARENA. Y ellos se tiran a pelotas uno con otro para que uno se distraiga en esos problemas, que ya nosotros ya lo sabemos y los conocemos de sobra. Gracias por llamarnos. Excelente. Tenemos que hacer una pausa muy breve, chiquitita, y volvemos enseguida para terminar este tema de lo económico. Y creo que sí, tenemos un tiempo todavía para hablar algunos temas relacionados a probidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!